Bueno, aquí se presenta un incendio en la principal de Villareli. Este es el momento en el que la comunidad del barrio Villareli se enciende las alarmas tras el fuerte incendio que se registró en un predio de este sector. Las llamas alcanzaron a consumir la vegetación de la zona donde por fortuna no lograron expandirse hacia la zona poblada. Ya compañero, ya llegó bombero, gracias a Dios, el llamado fue oportuno. El oportuno llamado de los ciudadanos al cuerpo de bomberos voluntarios permitió que este no pasara a mayores y lograra ser controlado en un tiempo prudente sin afectar vidas humanas. ¡Gracias!